¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este blog es de los verbos modales a petición de una suscriptora. Para explicarles todos estos verbos con ejemplos, me voy a llevar de dos a tres blogs. ¿Ok? Porque como se dan cuenta, en este blog únicamente abarqué hasta could. So, me faltaría en should, must, may, and might. Probablemente en otro blog o probablemente en otro blog, I mean, en otros dos blogs. Lo que no quiero es hacerles la letra tan pequeña para que ustedes la alcancen a leer. ¿Ok? Entonces, bueno, empezamos con el primer verbo modal que es will. Tenemos el segundo que es would. Luego tenemos can. Luego could. Should. Must. May. And might. ¿Ok? Ahí tenemos el primer ejemplo con tinta roja que es I play at noon. Como se dan cuenta, esa es una frase en presente de que ya está por jugar en el próximo mediodía. Por si es temprano, dice I play at noon. ¿Ok? Pero si estamos hablando de mañana. ¿Ok? Entonces, suponiendo que te preguntan, at what time you play in tomorrow. At what time you play in tomorrow. Entonces, como estamos hablando de mañana, es un futuro. Tú contestas, I will play at noon. I will play at noon. Yo jugaré a las doce o al mediodía. ¿Ok? Ahí como se dan cuenta, entre paréntesis puse futuro. ¿Ok? So will se utiliza para decir cosas que serán en un futuro. ¿Ok? Y luego tenemos el verbo modal, would. Would. Así como se escucha, como la W y la B. Would. ¿Ok? So ahí es a I would run. Que es yo correría. ¿Ok? Suponiendo un ejemplo, yo digo, if I see a snake. I would run. Si yo miro una serpiente o una víbora, yo correría. ¿Ok? I would run. Tenemos el otro, que es, they would run. Ellos correrían. Suponiendo un ejemplo, if the police stop by. I bet they would run. Si llegara la policía, apuesto que ellos correrían. They would run. Ellos correrían. ¿Ok? Ahora, el otro ejemplo es para el verbo can. El verbo modal can. ¿Ok? Y ahí sería, she can speak English. Ella puede hablar inglés. Can es el verbo modal de poder. ¿Ok? So, she can speak English. Ella puede hablar inglés. El otro ejemplo sería, can I call you Mike? Ahí es, suponiendo que estás con alguien que se llama Miguel. Mike, que es Miguel en español. Y tú, para no decirle a Miguel, le dices, hey, can I call you Mike? ¿Puedo llamarte Mike? ¿Ok? Son ejemplos que les estoy dando para que se den una idea donde o cómo se utilizan los verbos modales. Entonces, tenemos por último, de este blog, tenemos el verbo modal, could. ¿Ok? Could. Este verbo se puede utilizar para el pasado. ¿Ok? Para el pasado. Viene siendo como el pasado de Ken. ¿Ok? Pero, también tiene el significado que se puede utilizar para pedir permiso amablemente. ¿Ok? Les explico primero el when, lo que es, se utiliza como el tiempo pasado. ¿Ok? When I was young, I could play soccer. Que es, cuando yo era joven, yo podía jugar fútbol. ¿Ok? Soccer es fútbol. Fútbol de, del que se juega con los pies, para que me entiendan. When I was young, I could play soccer. Cuando era joven, podía jugar fútbol. El otro ejemplo es, se aplica para pedir permiso, de una manera amable. ¿Ok? Suponiendo que, estás con un grupo de amigos, en la casa de tu primo, tu tío, o que se yo. Entonces, una manera amable de decir, podemos ir a la alberca. Es decir, could we go to the pool? Could we go to the pool? Podemos ir a la alberca. O pueden decir, could we go to the swimming pool? Pero pues ya se sabe que alberca, que pool es alberca. ¿Ok? Swimming pool es alberca para nadar. Y pues, ¿a qué vas a una alberca? A ver, vas a nadar. Entonces, ahí, no es necesario que digas, ah, swimming pool. Puedes decir nada más pool. ¿Ok? So, could we go to the pool? Podemos ir a la alberca. Ahí, como ven, adelante le puse, con letras verdes, lo que quiere decir. O, como también se puede aplicar el verbo modal, ah, could, cool, or could. Eh, entonces, ah, pues estos son los, los verbos modales. Como se dan cuenta, únicamente este blog me abarco hasta el could. En el próximo blog será should, must, may. Y voy a tratar de abarcarlos en, en un, en un blog, aunque sea un solo ejemplo de cada, de cada verbo. ¿Ok? Para que ustedes tengan en claro, cuáles son todos los verbos modales. Ok, entonces, como les digo, estos verbos los pueden utilizar siempre y cuando tengan ya, eh, más conocimiento de lo que es el inglés. Para que ustedes mismos puedan formar frases con los verbos, eh, que les estoy mostrando. El will, would, can, could, should, must, may, and might. Ok. Ok, so, ah, pues espero les estén sirviendo estos, ah, blogs de mucho, eh, que estoy seguro que si les, les va a servir porque pues son verbos, eh, que son muy útiles. Pero también si no los aplican, si usan los verbos normales, les van a entender. Entonces, ah, eso ya es decisión de ustedes. Ok. Si quieren estudiar todos los verbos modales, todo lo que es, eh, gramática, eh, que yo sinceramente, yo les recomendaría aprender lo, eh, el inglés básico. No vaya, no el inglés básico que es el nivel uno, sino el inglés básico como te entendería un americano. Un americano, ok. Un americano te va a entender, eh, el inglés sin que uses tantos verbos, ok, sin que uses tanto estos verbos modales. Algunos así, bueno, que son, no quiero, eh, el inglés básico, ok, sin que destruimos lo, na, o, no, ya los otros son como variantes. muchos de ellos como el should tiene otro verbo otro verbo también que se utiliza para lo mismo es prácticamente lo mismo nada más que no se los puse aquí porque es lo mismo que should de hecho el otro verbo modal no se escucha aquí en los Estados Unidos ok entonces les estoy enseñando lo más lo que más escucha para que ustedes tengan conocimiento de lo que es y lo que significa cada verbo ok pues sin más ni menos estudien mucho sigan mis consejos y el próximo vlog será de los otros verbos que no alcancé a abarcar aquí ok should, must, may, and might pues estudien mucho suerte y hasta la próxima